Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminos de la vida. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminos de la vida. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminos de la vida. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminos de la vida. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminos de la vida. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminos de la vida.